Música Buenos días chavales, nuevo vídeo, nuevo día aquí en Ibiza Empezamos el día aquí en la piscina Se vienen unos días muy tuchos por aquí por Ibiza Tenemos planes muy muy guapos de encima Hoy hemos quedado con un chaval que está muy loco Pero de momento vamos a disfrutar de la piscinita Haciendo algún salto No va en broma que me he matado Mucha gente que ve mis vídeos no está suscrita Así que si eres uno de ellos Suscríbete al canal Y yo me voy a la piscina Bueno chavales, estamos en el puerto de Santa Eularia Vamos a hacer una actividad muy muy guapa De hecho no me imaginaba que existiera algo así Nunca la había visto por internet Tenemos que ir ahora a la tienda donde lo hacen Que está ahí delante Y os enseño mejor Bueno chavales, estamos aquí con el bicho Se llama Sea Breacher Es como un tiburón, ya lo veis Esto es una locura Se mete por debajo del agua También salta por la superficie Esta nave de aquí tiene 300 caballos Y alcanza nada más y nada menos Que 105 kilómetros hora Tú, yo creo que voy a flipar O sea, es que es una pasada Tenemos también una moto de agua Salirá en la moto de agua Para sacarme tomas desde fuera Pero bueno, ya me han explicado Cómo funciona todo Vamos a subirnos Y vamos a disfrutar de la experiencia Buah Buah Vamos a ver qué hace este bicho Como suena chaval Mirad, me he chocado en cero Cuando estás preparado Vamos a... Listo Háganos un ratito Al ir ala No, no, no Salta mucho miedo Uuuh Uuu Uuuh Que estamos de lado, loco Que estamos de lado Ay, ay Me derrape, me derrape, dios mío, no sé dónde estoy, salió, 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 buena broma, es que guapo, volca, volcamos, locura, 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 madre mía, salón, chaval, locura, y ahora le damos otro poquito, venga, qué guapo chaval, ahora descansar un poco que hace una calor aquí dentro, ¿Volcamos? Volcamos, volcamos. Vamos a por la última Buah, brutal, de loco, la verdad Me ha gustado, eh Esto en persona es una locura Buah, estoy rojísimo, estoy ya reventado Chaval, qué locura Me metía cada trompazo en la cabeza Y cuando buceaba se veía todo azul Súper guapo, tío Qué guapada, chaval Es que se ponía de lado casi volcando Y la cabeza de lado a lado Luego buceabas, saltabas Notabas como ingravidez Y de repente contra el agua ¡Plaa! Fue un trompazo Buah, chaval Bueno, chavales, no hace falta mucha presentación Ya habéis visto el Spakop El Spolete Ya habéis visto lo que hacen Esto ha sido nada más llegar Ha sido su calentamiento, por así decirlo Qué loco, vamos a tope, a fuego Ibiza, putas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! Díselo, díselo Polete, díselo. Si tengo tu nombre tatuado en el culo, saltas. Aquí hay truco. No hay truco. Si tienes tu nombre tatuado en el culo, tú saltas. A ver, es muy improbable que tengas un hábito tatuado en el culo. ¿Quieres ver tu nombre, bro? Me da curiosidad ver su culo, ¿verdad? Vale. ¡Había trampa, había trampa! Ya sabía yo. No, no, él ha dicho tu nombre. Claro, claro. Me parecía un brote que mi primer salto del verano fuera de 18 metros. Lo dejamos para más adelante que volveremos aquí a Ibiza. Y ahora hemos venido a casa de Pacón. Vamos a hacer algún saltito en la piscina que, como veis, mirad, pasada, tío. ¡Uah, chaval! ¡Oh! Lo he metido, ¿eh? ¡Ya, ya, ya! ¡Ja, ja! ¡Yeah! ¡Uah! 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 ¡Uah, chaval! ¡Uah! 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 Venga, baja ¡Pero, pero! ¡Pero, pero, pero! ¡Unos lejos! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! ¡Cantamos, pero bien!